Sí, la abierta entera. Bien, y a ver, contame un poquito, por ejemplo, a ustedes qué hacen exactamente dentro de esos subgéneros. Bueno, con Mists of Drama hacemos Gothic Metal, Doom y con algo de alternativo, sí. Nos manejamos dentro de esos estilos. Básicamente, Gothic Metal. Bien, y por ejemplo, un referente a un nivel nacional o internacional. Internacional, bueno, algo, una combinación, por ejemplo, la Kim, la Kuna Coil, Type O Negative, Catatonia, Catatonia. Bien, curiosidad, sí, bueno, yo soy más el palo del rock, no tanto del subgénero específico. ¿Cómo llegás a escuchar así estos subgéneros tan específicos? Por ejemplo, que fue un amigo que te prestó un disco que te abrió la cabeza en internet. Y en mi caso fue de a poco, en realidad, empecé escuchando cualquier cosa, no sé, fan people o no sé. Un hardcore más tradicional, ponele. Pero ponele eso, desde punk, así, y después new metal, ponele, black, y ahí me empezó a pintar como que vas de a poco, así, conociendo. Porque en realidad tenés que buscar así. Si te pinta ese estilo es como que tenés que meterte, buscar vos, así, investigar. Y bueno, así lo conocí yo personalmente. Y sí, salvo, digamos, en determinadas radios de rock, no lo escuchás tampoco en ninguna radio, o sea, como un género muy específico. ¿Intérprete por dónde van? Musicalmente, ¿qué subgénero también pareció? Lo que hacemos, intérprete, es Symfony, Progressive Meta. Creo que algo muy raro lo que hacemos. No conozco ninguna banda de acá, de Mendoza, de acá, por lo menos, algo parecido a nosotros. Y a nivel internacional, ¿quién sería un referente con Adagio? Y a nivel internacional, una banda con la que nos han comparado es Adagio, una banda francesa, que hace una cosa muy parecida a lo que hacemos nosotros, porque se tira más a un lado sinfónico que el progresivo, la banda. Y sinfónico, ¿qué es? O sea, es un tema que tiene muchas partes instrumentales, largos, con muchas... Exactamente. Van por ese lado. Claro, 7, 8 minutos. A ver, como una parte, como una faceta más dura de lo que era el rock progresivo de los 70, o como Floyd, digamos, o todo eso. Bien, ¿y les cuesta conseguir lugares para tocar? O sea, ¿hay gente para este tipo de música? ¿Cómo es la movida, digamos, dentro de esto tan, digamos, tan especial? Durísimo. Estamos en el under total, hay poco público, hay pocos lugares que lo permiten. Así que, bueno, la idea es hacer lo que nos gusta. Le ponemos todo para conseguir los lugares, todo, pero la verdad que sí, que huezo un montón. Bien, y en cuanto a grabaciones, cuéntenme un poquito de qué ha grabado cada bando, qué va a grabar, en qué andan. Bueno, Mixtos Drama... Tienen calor allá las chicas. Pueden salir, ¿eh? Si quieren, yo les dije como bien. Bueno, fue con la puta. Hemos sacado por ahora un single con Mixtos Drama, que es Esencia Bajo Tierra, lo que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando, ajá. Y tenemos un disco que ya está por salir, casi, con 8 temas. 8 temas, ¿por qué no 10? Porque son más o menos largos, algunos, así, así. Y claro, ¿de qué hablamos? ¿10 minutos, 8 minutos? Algunos 8 minutos, otros 6, por ahí. Entonces, entre todos, he escuchado un disco completo. Y, bueno, intérpreten, no sé, tiene grabado un tema, ¿no? A ver, a ver. Nosotros a finales del 2009 grabamos un demo, y por ahora no lo hemos traído y estamos en... con ganas de grabar un CD entero. Ya con buena calidad y bien pro. Bien, ¿ustedes son todo gente muy joven? ¿Creen todavía en el formato CD o prefieren que eso? ¿Subirlo a su página y que lo descargue la gente? ¿O todavía les gusta eso de tener el CD en la mano? A ver, vos, ¿qué te... No, en mi caso yo prefiero tener el CD, e ir, juntarte la moneda, 30, 40 pesos, y comprártelo y tenerlo, que sea tuyo. Eso está bueno, pero ahora con el internet, con Facebook, con toda esa onda, está bueno, podemos llegar a muchos más lados, que a lo mejor con un CD no podemos llegar. Claro. Con eso lo está bueno. No, 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 no. Como el fetiche, el objeto, mirar el librito, que sea, pero también es cierto que las redes sociales, el internet te abren un poco el campo de difusión. Bien, vamos a repetir la dato, la quieren repetir ustedes para el toque del domingo, por ahí tenemos, tengo un afichito si se les olvida algo yo lo digo Screaming Drama Tree 2 Mist of Drama Interprete, My Funeral son las bandas es el domingo 17 de abril en Banana Rana a las 19 horas puedes conseguir las anticipadas en Devil Doll, Amadeus, Black and White Click Clothing y bueno, y eso 15 anticipadas y 20 en taquilla y Banana Rana, bueno, todo el mundo lo conoce pero es Morrón 80 cerca de la avenida San Martín cabe destacar que va con construcción la entrada un regalo, un regalo estás entrando gratis ya directamente así que invitamos a la gente que vaya a los fanáticos van a ir y los que quieren abrir un poco los oídos a nuevas músicas estén atentos porque bueno, hay gente haciendo cosas que valen la pena acá en Mendoza gracias por venir, dejamos sonar un rato este tema Mariano ahí está bueno, gracias chicos por venir gracias a vos gracias bueno, buenísimo después puede remarcar una cosita podría decir que el domingo a eso de las 6, 6 y 4 de la tarde interpreta que ha puesto una traffic para la gente que quiera venir al somos de San Martín ah, no dijimos eso bueno, está bien dale ahora le digo al operador que me abre el micrófono antes de ir a la tanda una traffic desde San Martín entonces ¿de dónde está? ¿de Palmiras? del banco Craycorp de Palmiras ¿sabes? para toda la gente de nuestra ¿no? bueno, ahora les digo al operador que me... que te da el micrófono antes de ir a la tanda gracias chicos gracias por ver el micrófono antes de ir a la tanda gracias por ver el micrófono antes de ir a la tanda gracias por ver el micrófono antes de ir a la tanda gracias por ver el micrófono antes de ir a la tanda